A ver, cuando nosotros dos no peleábamos, estoy consciente que... ¿Era fuerte la pelea? Sí, sí, generábamos un clima de mierda, la verdad que generábamos un clima... Oh, no, voy a ser honesta. ¿Le dijiste una vez al aire? No, fuera del aire también, o sea, yo me inculaba y yo... Porque me inculaba fácil, ¿no? Porque no me gustaba lo que me decía, algo... ¿Por qué también era bravo, en realidad? No, manzana, claro. Sí, pero había una confianza laboral también, de muchos años. Yo lo conozco de la época de Lucho, empezamos juntos. Tal cual, me acuerdo de esta época. Eso también, cuanta confianza. Me llevó a laburar ahí con Lucho, ¿viste? Y bueno, no sé qué me dice algo y yo me callo, me quedo callada en todo el programa. Y eso le afectaba a él, ¿viste? No le gustaba que me quedara callada. Y tú yo, con lo peor de la zona, sí. Entonces generaba un clima de... Claro, tenso. Porque él se quedaba mudo y... Oh, no, chicos, era así. Y no volaba una mosca. Todo el programa, sí. ¿Viste? Y después te pedía disculpas, te decía algo de hablar. A veces sí, a veces no. Depende si tenían... No sé, no me acuerdo. Pero sí generaba, cuando nos peleábamos, que era habitual. Sí, me acuerdo todo. Bueno. Generaba un clima. No volaba una mosca. Porque él en su mambo y yo en el mío. Y entonces acá todo un motus por el... Habla, no se habla. Y Anita de la cucaracha. Claro. Marce, padre... Pura Anita, Anita siempre. Sí, pero ese día fue así. Y no sé por qué vinimos de golpe. Escúchame, después cuando sucedió lo de después de la fiesta y todo lo que vos lo llamaste por teléfono, cuando volvieron en la semana, ¿se habló del tema? De esa mujer, lo que te dijo Silvia. No, no se hablaba. No, no. Digo, no, entre ustedes, digo... No, no, tampoco se... No, no fue el foco ella. No fue el foco ella. Fue Silvia. Fue Silvia al poco. No, no fue el foco ella. No. Claro, porque era cuando había empezado a trascender todo lo de la tenencia, lo de las nenas. No, pero la tenencia también te trascendió mucho más tarde, después te trascendió. No, no, no en el momento ni mucho menos. No es que era algo que nosotros nos dábamos cuenta o veíamos. No, no nos dábamos cuenta. No, al contrario. Lo que pasa es que no la conocía tampoco, Tatiana. Hoy Tatiana es panelista, tiene más visibilidad en Infobay, es como que, ¿sabés quién es? O por lo menos en medio sabe. Pero para nosotros sí, para nosotros, en medio, digo... A Tatiana la encontrábamos, me acuerdo, con Luisito Piñero la encontrábamos en alguna boliche, en algunos lugares. Nunca parecía como que pudiera tener algo más con Jorge, nada más. Es más o menos. Hoy la escuché, es que habló bastante bien Tatiana. Sí. Era soltera, tenía 25 años, no tengo por qué dar explicaciones. Desde la matizó, me parece que tuvo bien a ella como culpable. Bueno, salía con el tiempo que estaba casado. Pero para, acá nadie está jugando. Ah, que no estaba casado, pero no lo sostuvo en el tiempo. Sí, estaba casado. Bueno, ella dice que no, chicos, yo digo lo que... Digo, todo bien con Tatiana, aprecio, pero no le queda otra. Y bueno, estamos jugando acá. De todas maneras, Marce, también es cierto que muchas veces nos enteramos de Cris y de Jorge, que nosotros no sabíamos. Claro. Por ahí puede haber sido también algún momento. Bueno, yo digo que por la revista pronto nos enteramos que acá, en este edificio, yo no sé si en la puerta del canal o en el camarín la agarró a través de los pelos, Silvia. Entonces... Qué locura. ¿A Tatiana? Claro. Silvia, Tatiana. Yo no te sé decir... Me parece que esa parte no era... Fue antes. Fue antes. Fue antes por tanto. Esa parte, Tatiana, me parece que prefiere prescindir ella por lo que escuché de esos detalles. Mirá, si vos... Ahora que viene Tartu se debe acordar. La revista, la revista. Porque la revista salió, pero no sé, yo no lo vi ni nada eso. No sé, ni nos enteramos. Ahora, vos date cuenta cómo pasa el tiempo y cómo sigue todo, la cosa está tan machista. No, en la revista. En el sentido de que entiendo todas las partes, menos la de Jorge, que digo los tipos, mirá. Igual te digo una cosa, chicos. Dirá, y nos peleamos las mujeres en definitiva. Es un lati-lover, me acabo de dar cuenta. Era un lati-lover, yo. Bueno, el poder y la plata también. Pero también el poder y la plata también seducen, chicos. Yo no creo tanto, chicos. Jorge Real en el 2012 era Dios, nadie se le animaba a Real. Me acuerdo, bueno, Fernando Iglesias se le escuchaba. Pero una cosa es no animarte, otra cosa es que salgan. Salgan, claro. El poder y la plata, no me digan que no gusta. A vos te gusta. Y a mí me gusta. Pero no digo eso, pero la revista se la voló, no sé. No, bueno, pero hay mucha gente que se mueve por eso. Pero no, yo creo, yo creo eso. Yo creo que es más la fama, eso te quiero decir. Bueno, la fama, poder, guita, todo. No, es más la fama que le hicieron, estoy diciendo. Por ahí, yo creo que... Pero él era de bicharachero. Él no tiene esa cosa de galante. ¿Eh? Tauro, mirá, eh. Era más de redes. Eso, eso. ¿Cómo? ¿Cómo? La haría pescar. Bueno, Romina, por redes. Por Twitter, Romina lo contó. De ahora que era muy bien. A Camper también. Él contendés. Y periodista, viste que el periodista escribe bien. No todo. No todo. Pero, ¿cómo ayuda el no tener falta de ortografía? Con acentuación, un punto, un barrio. Se agradece eso. Viste cuando lees cosas que vos decís, Dios me libre. No, 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 ni siquiera. Hay algunas cosas que vos decís, chicos, por favor. Pero con inteligencia, yo te digo, tampoco te digo. Fuérense y cohesión. Ahora con inteligencia, te fijar, podría ser varias cosas. Tal cual. Bueno, pero convengamos también que en esa época, los planteo que le hacía Marcela a Jorge, ¿no? Muchas veces agarraban por el rumor y dicen, Marcela tiene esa confianza con Jorge y salían a decir un montón de boludeos. No, pero lo que pasa es que a mí me conocen... ¿Alguna vez dijeron que viviste con él? Sí, mucho. ¿En serio? Todo el tiempo, me lo viven diciendo. Y era por eso, porque ella se le plantaba a Jorge. Pero si a mí me conocen de la época de Lucho, si vos pasás un tape mío de Lucho, yo era la misma. Es que te salvaste, te salvaste de milagro, igual. Porque siempre fuiste una bomba. Marcela, digo, estás divina ahora, más que gente, tú viste, digo, afiladísima muchos años. Pero yo en una loca, yo tenía veintipico de años, y Lucho me suspendía. Lucho me suspendía.